Yo siempre esperaré Fueron muchas horas de ilusión Le diste a mi vida tu calor Te nunca olvidarás, siempre recordarás Aquellos días del ayer Yo siempre esperaré un nuevo amanecer Pensando que quieras volver Fueron muchas horas de ilusión Llenas de mi vida con tu amor Siempre viviré soñando con tu corazón Nunca olvidaré los besos llenos de pasión Siempre viviré pensando que te di el amor Nunca olvidaré tus besos y tu calor No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí Yo siempre esperaré un nuevo amanecer Pensando que quieras volver Tú nunca olvidarás Tú nunca olvidarás Siempre recordarás Aquellos días del ayer Fueron muchas horas de ilusión Me diste a mi vida Me diste a mi vida tu calor Me diste a mi vida tu calor Siempre viviré soñando con tu corazón Nunca olvidaré los besos llenos de pasión Nunca olvidaré los besos llenos de pasión Siempre viviré soñando con tu corazón Nunca olvidaré los besos llenos de pasión No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí Siempre viviré soñando con tu corazón Nunca viviré tus besos llenos de pasión Siempre viviré soñando con tu corazón Siempre viviré soñando con tu corazón Nunca olvidaré tus besos llenos de pasión No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla No te olvides de mí No te olvides chiquilla, chiquilla Chiquilla, chiquilla, no te olvides de mí. Chiquilla, chiquilla, no te olvides de mí.